Si, sabes que te te encantó mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que no doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Ya, ya me estamos usando más el olor mal Todo mi sentido va pidiendo mal Yo sé que tómalo sin ningún apuro Despacito, quiero rendir tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que recuerdes si no sabes conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero me bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Deja que sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus ritos No olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa letreza Yo quiero emanarse con delita besa Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y el que sabe que es un ropa de cabeza Pero pa' botarlo aquí tengo la que está Despacito, quiero rendir tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que recuerdes si no sabes conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero beber al pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Deja que sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides tu apellido Despacito, vamos a salir en una playa en Puerto Rico Hasta que la solaria eres bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ahí despacito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ahí despacito Despacito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.